Bien, nuestro próximo interviniente es don Javier Herranz. Javier, hola, encantado de saludarte. Javier es doctor en Matemática Aplicada, vais ganando. Venimos de la mano. Por la Universidad Politécnica de Ataluña, eres investigador por doctorar en muchísimas organizaciones, excelentes centros de investigación y nos vas a hablar un poco de Prometheus, ¿no? El proyecto Prometheus o vas a hacer una exposición general. Seguridad postcuántica mediante criptografía basada en retículos, que es una cosa que no ha salido. Por eso, por eso. La audiencia es tuya. Gracias, gracias por la introducción y por invitarme a contar algo. Yo, sí, tenía pensado decir unas cosas, pero ya muchas las ha contado Chema antes. Y entonces no creo que valga mucho la pena repetirlas. Y, por tanto, me extenderé más en las otras cosas. Porque, bueno, las primeras transparencias creo que voy a pasar directamente. Era recordar... Uy, qué grande es. He hecho unas transparencias muy grandes. Recordar que todo lo que era inseguro el día que haya ordenadores... Gracias. Que haya ordenadores cuánticos funcionando con regularidad, pues todo lo que se usa hoy de criptografía de clave pública, pues sea basado en factorización, como es el primer ítem, RSA, PAYE, que son ejemplos de criptosistemas cuya seguridad se basa en factorización, o todo lo que se basa en logaritmo discreto, y de rebote todo lo que use los emparejamientos bilineales, los bilinear pairings en inglés, que son como esenciales para hacer cosas más avanzadas, criptografía un poco más avanzada, no solo cifrar y firmar, sino, por ejemplo, el cifrado basado en atributos, en identidades, las pruebas eficientes de conocimiento nulo, todo lo que son ZKs, NARCs, no sé si os suenan estas siglas, que se usa ahora en algunas criptomonedas, en ZKs y esas cosas, pues usan también los emparejamientos bilineales, la seguridad al final es logaritmo discreto, todo esto estará roto el día que haya ordenadores cuánticos. ¿Qué se podrá usar? Se supone, a día de hoy, ese día, lo que a día de hoy todavía no ha roto un ordenador cuántico, y que es lo que conocemos como criptografía postcuántica, criptografía basada en teoría de códigos correctores de errores, en retículos, retículas, no sé si es retículas, yo lo había puesto en masculino, no lo sé, látisis en inglés, ecuaciones multivariables, o cosas que a pesar de que las herramientas sean cosas de criptografía simétrica, funciones de hash o blockchipers o demás, pero cómo usar esas herramientas para hacer cosas de clave pública. Eso es lo que se ha propuesto en varios esquemas, aquí no es una lista exhaustiva, en particular falta a Saver, pido perdón a Chema porque puse algunas y me dejé Saver, me di cuenta ayer mientras estaban vistas las transparencias, pero ya era tarde para cambiar las transparencias. Bueno, algunos ejemplos de sistemas de clave pública que están propuestos usando ese tipo de problemas que se consideran que no podrá romper un ordenador cuántico. Macaelys es finalista en cuanto a cifrado, NTRU, Kyber y Saver son finalistas en cuanto a cifrado también, Falcon y Dilithium son finalistas en cuanto a firma. Luego de sistemas de ecuaciones multivariables, solo hay un finalista que es Rainbow, y además últimamente ha habido algún artículo que lo rompe un poco, o sea que no parece que tenga muchas posibilidades de ganar, o sea que de firma seguramente ganará uno de aquellos dos, Falcon o Dilithium, y de cifrado seguramente también uno basado en retículas. Y luego un ejemplo de lo que he dicho, de cómo usar cosas simétricas como funciones de hash para hacer cosas de clave pública, pues puede ser Picnic, que transforma, usa el circuito que codifique la operación simétrica para demostrar que conoces una entrada al circuito que te da una salida 1, y así haces firmas digitales. Varios ejemplos. Esto es otro ejemplo de transparencia que me voy a saltar, ya lo ha contado Chema antes, porque el proyecto que yo quería hablar un poco del proyecto europeo en el que hemos participado, que se llama Prometheus, pues todo lo que trabaja son retículas. Entonces, pues recordad lo que era una retícula, y algún problema, este es diferente al que ha contado antes Chema, él ha contado el vector más próximo, este es el vector más corto, el shortest vector problem, que te den una base de la retícula y un vector, tienes que encontrar el vector más corto que puedas. Idealmente el más corto de todos, de norma más corta de toda la retícula, si no, pues puede haber también versiones aproximadas, que dices, no, pues intento que sea como mucho gamma a veces la longitud del más corto que haya. Todos estos se consideran difíciles, sobre todo, como ha dicho Chema muy bien, si la base que te dan, como entrada al problema, es mala. Si tienes una base muy ortogonalizada, pues son problemas fáciles. Es que todo esto ya lo ha contado él, y por tanto, iré directamente a lo que utilice para las de después. Esto es recordar más o menos cómo se usa en criptografía de clave pública basada en retículas, qué tipo, qué pinta tienen las claves. Pues las rojas son las claves secretas, se escoge un vector, por ejemplo, S con entradas pequeñitas, un vector de error, también con entradas pequeñitas, E, se hace esa operación con la matriz pública A, lo que te dé es un vector B, y eso es la clave pública. Eso es, por ejemplo, el tipo de claves que tiene un criptosistema de clave pública como el de Regev. Esta es la versión muy general con matrices, como guardar esa clave pública es una matriz, pues es muy, muy grande, pues se propuso la versión anillo, la ring, aquí hay un error también, ese Xn más 1 de abajo al hacer cocientes X elevado a n más 1, es el anillo de polinomios, y entonces, si consideramos este tipo de matrices, solo dando la primera columna, como las otras se repiten, pues haciendo ciclos y cambiando un signo, pues ya tienes suficiente, y esa operación ahora matriz por vector es equivalente a un producto de polinomios en este anillo de polinomios, se pueden usar truquillos ahí de transforma de Fourier para hacer estas operaciones mucho más rápido, y entonces se gana en todo. Guardar la clave pública ahora ya no es toda una matriz, sino simplemente una columna de la matriz o un polinomio, y las operaciones para cifrar y descifrar serán más rápidas. Eso es lo que se usa en la mayoría de propuestas que han llegado a la final de NIST, este tipo de estructuras, ya no una de general basada en retículas en una matriz cualquiera, sino en cosas que hagan que todo vaya más rápido. Otro problema muy habitual cuando lees artículos sobre retículas es el problema de la short integer solution, que es que te den una matriz A y tengas que encontrar un vector del núcleo de la matriz, pero un vector que tenga todas las entradas muy pequeñitas, la norma aquella es como la norma infinito, que todas las entradas del vector solución S sean pequeñitas y que esté en el núcleo de esa matriz, que cuando multipliques por la matriz te dé cero. También es el mismo problema, se puede considerar en vez de matrices, otra vez con polinomios en el anillo que hemos visto antes. Este problema, por ejemplo, que podemos ver si miramos artículos de Liwashevsky, un investigador de IBM muy activo en esta área. Entonces vamos a pasar a lo que creo que a lo mejor puede ser un poco más diferente a lo que he contado Chema antes y que espero que se entienda un poco, sobre todo los que estéis más acostumbrados en leer o trabajar un poco con protocolillos criptográficos. Y un poco la moraleja que quiero que quede es porque hay cosas que son difíciles de hacer en este escenario de retículas o más difíciles de lo que eran en los escenarios clásicos basados en logaritmo discreto, en RSA y demás. Intentando también salirme de cosas como son firma y cifrado, firma y intercambio de claves, que es lo que está en el estándar. El proyecto de este Prometheus del que os hablaré al final un poco, la mayoría de cosas, al final los objetivos generales eran diseñar protocolos criptográficos pero que llamamos avanzados para hacer más cosas. No solo firmar y cifrar, sino otras cosas. Y al final de todo usarlo por las empresas para que creen prototipos para sus historias. Hay voto electrónico, credenciales anónimas, moneda electrónica, otra cosa de compartir información sobre amenazas. Esos son básicamente los cuatro grandes casos de uso que se consideran en el proyecto. Pues ahí aparecen otras cosas que no son solo firma y cifrado, pues hay mucha prueba de conocimiento nulo, hay firmas ciegas, hay otro tipo de cosas que no son solo cifrar y firmar. Entonces la gran pregunta es cómo hacemos eso con retículas. Es fácil, es difícil. Pues vamos a ver un par de ejemplos de por qué se complica la cosa. Entonces el punto de partida en criptografía clásica puede ser este protocolo que propuso Snor en el año 91 para demostrar que tú conoces una clave secreta. En el escenario del logaritmo discreto la clave secreta es un exponente X, el generador del grupo G es público también y la clave pública asociada es G elevada a X. Entonces tú quieres convencer a alguien, a un verificador de que conoces esa X sin revelar obviamente la X porque la quieres usar varias veces. Este es el protocolo que propuso Snor es un protocolo sigma con tres pasos. En el primer paso la operación secreta es G elevado a algo pues en el primer paso lo que se hace es repetir esa misma operación pero con una R diferente que se escoge de manera uniforme en todo el espacio de enteros módulo Q. Q es el orden del grupo. El verificador te envía un elemento también que en principio escoge al azar en el mismo grupo, C. y tú que sabes la X al final calculas aquella Z de abajo combinando la R que habías escogido en el primer paso, el reto o challenge en inglés C que te envía el verificador y el secreto X. Le envías esa Z al verificador, el verificador coge esa Z y le bajea la Z y si todo está bien eso tiene que dar igual al producto de la R que ha recibido en el primer mensaje por la clave pública elevada al reto C. Esto es el intercambio perdón, la prueba de conocimiento nulo o el sistema de identificación de Snore que se puede transformar en un esquema de firma en el esquema de firma de Snore si cambiamos la función el reto SC en vez de calcular el verificador lo calcula el propio probador el propio firmante como una función de hash aplicada a la R mayúscula y al mensaje M que quieras firmar. Una cosa importante aquí porque es seguro porque esto no revela nada sobre la X tú quieres hacer esto y quieres estar tranquilo de que lo vas a poder usar luego otra vez con otra R diferente y otra R y otra R todas las veces que quieras y tu X va a seguir siendo una clave secreta segura pues básicamente es algebra básica la X es secreta la R es secreta le estás dando la Z él sabrá la Z a la C pero hay dos grados de libertad la R y la X pues no va a sacar nada y todo es uniforme en todo ese conjunto de primos desde el 0 a la Q el problema del logaritmo discreto es difícil o sea que a pesar de que vea G elevado a R no puede sacar la R a pesar de que vea G elevado a X no puede ver la X bien, funciona. ¿Qué pasa si intentamos hacer esto con retículas? bueno pues un poco si vemos la relación entre clave secreta y clave pública pues la clave pública se consigue de la clave secreta haciendo una operación una operación con una cierta propiedad homomórfica pues aquí también en el caso del anillo por ejemplo puede ser a ver dónde lo he puesto allí en el caso de que la clave pública sea A B y la B se obtenga a partir de la A con una operación que puede ser un producto en el anillo de polinomios una operación por tanto homomórfica igual que antes pues vamos a hacer lo mismo vamos a hacer un protocolo con tres rondas en el que quien conozca la clave secreta S va a intentar convencer al otro de que es así hace lo mismo en el primer paso pues escoger hacer la misma operación que ha generado las claves pero con una R diferente escoge una R pues con la misma distribución que tiene el secreto S que suelen ser cosas pequeñitas una distribución gaussiana por ejemplo la multiplica con la A eso le da una R la envía el otro envía un reto también tiene que estar en el mismo conjunto se supone que que el secreto por tanto una cosa pequeñita con coeficientes pequeñitos un polinomio con coeficientes muy pequeñitos siguiendo la distribución gaussiana muy bien ya tienes la R ya tienes la C pues ahora haces una en poco la misma operación que antes la R pequeña más el secreto por la C si multiplicas toda esa última ecuación por la A como polinomios pues obtienes la R mayúscula más B que también es público está en la clave pública por C parece que todo funciona bien y funciona 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 o sea que eso se cumple la última ecuación se cumple ¿cuál es el problema de seguridad? el problema es y por eso lo he explicado más en detalle antes porque esta Z de aquí abajo antes no revelaba nada más todo era elementos en ZQ te puede dar hacia la izquierda hacia la derecha por el medio tú coges la R aleatoriamente la X es un elemento ZQ aquí pues ya no hay que ir con cuidado ojo que en esta ecuación ahora con la Z la R sigue una gaussiana la S se supone que también y la C también ya no son cosas polinomios con coeficientes arbitrarios módulo un primo Q ya son cosas pequeñitas y siguiendo una gaussiana hay muchos de los casos ¿qué puede pasar? si tienes mala suerte pues a lo mejor cuando le envías la Z si vas a saco sin preocuparte mucho de lo que le envías pues a lo mejor la Z que envías está completamente desviada a la derecha de la gaussiana y eso le está diciendo al adversario que eso solo puede pasar pues si la R también estaba desviada a la derecha del todo porque él conoce su C y a lo mejor dice pues mi C me había salido centrada si el resultado final te ha salido a la derecha es que la R estaba a la derecha ya le está dando información sobre la R que antes no le dábamos o sea que traducir literalmente el protocolo de Snore a este escenario no es seguro hay que hacer algo más y lo que propuso Liubashevsky que he mencionado antes ya en el 2008 2009 fue pues hacer como una especie de de check-in antes de enviar este valor en el paso 3 antes de enviar la Z espera párate un rato y haz de 4 test estadísticos para ver si eso está dando más información de la que debería sobre la R y sobre la S o no se llama esa técnica que propuso él en inglés Rejection Sampling y depende de lo que te dé ese proceso que haces tú de manera local pues le envías la Z o no si no si haces el proceso y dices uy peligro esta no va bien esta combinación de la R pequeña que había hecho yo y la C que me ha enviado yo va a dar demasiada información pues hay que volver al paso 1 y dice empecemos otra vez empecemos otra vez y este caso el que te está verificando dice no te vayas porque a lo mejor tenemos que empezar otra vez es lo que llaman ellos en inglés aborts o paradas cada vez que hay un abort pues hay que volver a empezar ¿es esto grave o no? pues depende de la aplicación depende en que estés usando este tipo de protocolos Zero Knowledge muchas veces se usan como base para diseñar firmas lo que he dicho antes de cambiar el reto C por un resultado de una función de hash es el paradigma de Fiat Shamir y eso lo hace el propio firmante que está haciendo así aquí no es muy grave si le da luego que tiene que hacer un abort pues vuelve a empezar el mismo no tiene que involucrar a otro usuario se estará más rato hasta que acabe pero bueno hay otras aplicaciones en particular en las que hemos trabajado algunos del proyecto que no lo que tú quieres es un protocolo interactivo y necesitas que sea interactivo por alguna propiedad entonces ahí puede ser más grave porque decir bueno si lo hacemos con retículas es posible que esto no sean tres rondas como te haya prometido sino que sean tengamos que repetirlo cinco veces y te tienes que estar tú ahí esperando hasta que nos salga es el ejemplo que está explicado en esta transparencia que es en voto electrónico que es un poco lo que he trabajado yo más a título individual con la empresa Cytel en Barcelona dentro de este proyecto Prometheus y una de las cosas que queríamos dar a un sistema de voto era esta propiedad de verificabilidad en algunos sistemas de votación no eres tú el que puede votar con tu móvil y cifrar tu voto sino que hay un software o una máquina o un terminal que tú le envías en claro tu voto M y él coge y cifra tu voto y ese cifrado C es el que va a enviar a la caja de votos cifrados que luego a lo mejor pues se mezcla o se hace una operación homomórfica lo que sea al final se cifra todo pero no eres tú el que cifra es otra entidad entonces te puedes fiar de ella o no si no te fías le tienes que pedir que te demuestre algo demuéstrame que lo que me has metido en ese cifrado C es el voto M que yo te he enviado nos metió el M prima que te interesaba a ti ¿cómo lo puedes hacer? pues con un protocolo de este tipo que hemos visto antes de conocimiento nulo te voy a demostrar que yo conozco la aleatoriedad que he usado para cifrarte tu mensaje M y que me ha dado este cifrado C perfecto si lo hacemos con retículas porque queremos seguridad poscuántica pues podemos intentar hacer algo parecido a lo de la transparencia anterior y si pasa esto de las paradas no sé qué te tienes que estar esperando ahí un buen rato no sé qué no no pues lo hago no interactivo lo hago lo de Fiat Shamir y te lo hago yo de un golpe no me han visto el reto sino que ya me lo calculo yo con Fiat Shamir y te envío la prueba ojo que eso entonces estamos cargándonos otra propiedad de la votación electrónica que se llama resistencia a a coerción o vender el voto porque si te envía esa prueba a ti tú puedes coger esa prueba se la enseñas a alguien y le dices tú me habías comprado el voto aquí tienes la prueba de que he votado lo que tú me hayas pedido y esa propiedad es mala queremos que nadie pueda vender su voto entonces ahí necesitas que ese proceso en el que esa entidad te demuestra de que ha votado que ha cifrado bien tu voto sea interactivo tú esto yo esto tú esto porque así tú a lo mejor lo podrías falsificar a ti te convence pero tú podrías inventarte otros mensajes y convencer a alguien más con otro mensaje y así evitas que alguien te pueda comprar el voto entonces en ese escenario en que necesariamente necesitas interacción es más peligroso de los abortos bueno más peligroso más perjudicial porque eso no pasaba con Snor no había abortos en tres rondas acabamos aquí no puede ser tres rondas pueden ser nueve pueden ser doce pueden ser quince o aumentas los parámetros si lo haces más ineficiente para disminuir la probabilidad de que pasen esos abortos o si no nosotros tenemos un articulillo por ahí escrito en el que damos una construcción genérica de cómo transformar un protocolo de estos basado en retículas en cualquier otro de tres rondas en los que ya no haya abortos si hay abortos serán en el último paso y serán internos para el probador y el mismo podrá deshacerlos ahí y ya no involucras al verificador en una ronda más vale y otro ejemplo que quería contar me quedan cinco minutos no sé si si lo podré explicar en detalle era el de firmas ciegas firmas ciegas es otra herramienta que también se usa como componente en sistemas puede ser sistemas de votación también basados en firmas ciegas en moneda electrónica en credenciales anónimas o sea que en el proyecto Prometheus salían mucho las firmas ciegas y construir firmas ciegas basadas en retículas también es una cosa completamente difícil o sea que podemos coger voy a contar solo el RSA también tenía transparencias para snort pero voy a coger en RSA como se hace una firma ciega basada en RSA en RSA bueno hay una función de hash H las claves así muy rápido pues son la pública la E la privada es eso está mal no es una X es una D lo rojo tendría que ser una D entonces la operación privada firmar es elevar el hash del mensaje a la D eso te da una firma y verificar pues sería coger esa firma sigma elevarla a la clave pública que es E y eso por las propiedades del teorema de Fermat y demás te tiene que dar igual a HDM ¿cómo se hace una firma ciega? pues una firma ciega quiere decir que tú tienes un mensaje y quieres que un firmante con sus claves te firme ese mensaje quieres conseguir una firma de ese mensaje pero no quieres que el firmante sepa qué mensaje está firmando quieres esconderle el mensaje al firmante entonces con RCA es bastante fácil y solo con dos pasos yo soy el usuario que tengo mi mensaje M lo meto en la función de hash HDM eso es el paso 1 y luego lo en más caro aquí también hay un error esta E tiene que estar aquí arriba es un exponente escojo una R aleatoria un entero módulo N lo elevo a la clave pública E multiplico con el hash del mensaje así estoy escondiendo completamente HDM eso lo envío al firmante le envío esta T al firmante el firmante coge esta T otro error aquí y la eleva a la clave secreta D a su clave secreta elevar esa T si nos fijamos a la clave secreta elevar R a la E a la D se van la E con la D nos queda R y la otra parte HDM queda elevada a D que es lo que queríamos eso nos lo envía de vuelta y yo que me acuerdo de la R que había escogido en el primer paso pues divido esa Z por R y obtengo HDM a la D que es una firma normal y corriente RSA ya puedo ir a cualquier sitio y decir mira tengo esta credencial que me ha firmado la entidad la entidad no sabe que me ha firmado esa credencial así y por tanto no puede linkar luego usos que haga yo con esa credencial por poner un ejemplo de uso de firmas ciegas esto en retículas funciona o no pues en retículas hay sistemas de firma que se parezcan a RSA que se parezcan quieren decir que hay una función unidireccional que es fácil de calcular como puede ser elevar a E pero que hacer la inversa que sería elevar a D es muy difícil a no ser que conozcas una trampa pues si las hay por ejemplo desde el 2008 hay una basada en trapdoors que le dicen lattice is trapdoors de Gentry Paker y también es esta idea al final tienes que conseguir una firma será una antimagen de la hash del mensaje por esa función F que es fácil de calcular pero muy difícil de invertir si tienes la trampa puedes invertirla y obtener la firma ¿qué diferencia hay con la RSA? pues que con la RSA tú cuando fijas HDM de inversa solo hay una es elevar eso a D y esa es la inversa es el único elemento que está en la antimagen de HDM en estas de pasadas en retículas no es así hay muchas antimágenes entonces cada vez que intentes buscar una con tu trampa a lo mejor puedes encontrar varias y lo mal es que si encuentras si alguien te da toma te doy regalo dos antimágenes de un elemento te está dando la clave secreta rompes el sistema ahí y desde esa propiedad se puede usar si intentamos hacer lo mismo aquí si pasas eso en el RSA lo que podría hacer este hombre es no enviar esto sino enviar R elevado a E el otro calcularía la antimagen aquí como solo hay una la antimagen sería la R que sería la misma no le daría información pero en el caso de umbral al darte una antimagen seguramente sería diferente y tú tendrías ya dos antimágenes del mismo elemento la R que habías escogido tú y la que te da luego él en la firma y con esas dos antimágenes puedes conseguir la clave secreta y romper el sistema o sea que no se puede hacer un esquema de firma ciega usando este patrón de RSA directamente en el mundo retículas y con Snore pues sí que se puede hacer más o menos pero hay problemas también hay problemas y las únicas que se conocen que sí que tienen seguridad demostrada y correcta son súper ineficientes o sea que este problema todavía está muy abierto y rápido aunque me pase un minuto de tiempo pues algún detalle más de Prometheus que acaba este mes han sido cuatro años y medio de proyecto con participantes tanto académicos de universidades ahí estamos nosotros en UPC Barcelona y luego cuatro empresas básicamente Orange, Tales, TNO en Holanda y Saitel también en Barcelona de voto electrónico y pues trabajando un poco tanto en las partes más teóricas de diseño de protocolos de análisis también de los problemas en retículos hasta los casos de uso que se están implementando prototipos de cada empresa su caso de uso lo que estoy más enterado yo un poco es el de Saitel de votación electrónica pero sobre todos estos casos de uso habrá el martes 28 de junio hay un workshop que se puede seguir gratis online si estáis interesados más en más detalles de cuáles son esos casos de uso para que veáis pues criptografía postcuántica no solo para firma y para cifrado sino para cosas un poco más avanzadas ya está, con esto acabo Uy tiene un pequeño problema muy bien Javier gracias si tenías intención de colapsarme me has colapsado ¿sí? sí, yo estoy totalmente colapsado ¿en lo bueno o en lo malo? pero está muy bien me ha costado aprender pero he aprendido conozco a los amigos de Saitel ajá, muy bien tú en el estado actual del arte encuentras alguna dificultad matemática los efectos prácticos de hacer un sistema de voto electrónico para unas elecciones generales por ejemplo en España sí me refiero supuesto que se implemente bien todo sí, claro dificultad matemática bueno, veo más dificultades técnicas teóricamente matemáticamente los artículos están para que se pueda hacer pero implementarlo que es lo que estamos o están intentando hacer ahora ¿qué problemáticas? es decir hay en esa implementación es decir trasladar sí, pues que al final el artículo teórico sí, todo es seguro y demuestras que todo es seguro y que no podrá pero mira úsate eso y ahora coge un número primo que es como 10 veces más grande que este porque necesitas para un compromiso que no sé qué que necesitas cuando estamos intentando implementar eso dices pero tú sabes el número al final los números que tienes que poner multiplica esto por cuántos votos vas a intentar por ejemplo mezclar a la vez ¿100.000? se te cuelga el ordenador y esto ya que te pregunto es una duda mía personal porque soy un ignorante ¿os referís indistintamente al vocablo retículo o retícula? ¿o va por profesor? yo creo que va por barrios las dos están admitidas pero por separado ¿ah sí? es una es masculina y otra es femenina ¿y no significan lo mismo? sí, sí eso ya lo buscaré porque yo te hablaba que me respondieras tú como matemático yo no lo sé como académico yo había oído yo había ido retículo y el otro día tuve una reunión con un chico de Vigo también que hace cosas y fue la primera vez que oí celosía y yo sí, lo ha comentado me quedé cuando dijo celosía cuando dijo celosía digo no sé si entendió bien ¿de qué me estás hablando ahora? ¿de celos? en absoluto es preciosa la palabra celosía es más feo sí, sí no me gusta pero como estamos cada vez más acostumbrados a meter palabras en inglés cuando hablamos pues ya yo digo latis y ya está y ya está y ya está no me gusta